¿Eh? Papa, estamos... No, Homero! Parece que hay a Luz Bolivar, el switch de abajo. Vamos a Bolivar contigo ahorita, me agarras son ya. ¿Bolivar? ¿Qué son ya? ¿Voy a algún torneo de Bolivar ganándote a ti? Señores, estamos aquí en el... Ghost Battle, ¿lo yo? Ta, pues, es... Reinaldo, Homerín, Homero. Ese tope casi la lista. El mexicano troll... Berto, la list... Dios mío, es la lista. No. Oscar. ¿Y no? Señor Oliver. ¿Y este que está aquí? Este que está aquí también. ¿Echo, papá? Esto es KKM9, ¿yo? Estoy cubriendo diagonal, marico. ¡Fuera, fuera! Te digo que bien graba este teléfono. Y este también graba bien, marico. Te voy a dejar el Instagram en la lucha grabada. Ah, está jugando para bales. Este fue el gásico. Para bales. Marico, no lo jodió. ¡Asper! ¡Ay! Lo jodió. No, no lo jodió. No, no lo jodió. No, no lo jodió. No lo jodió. No, no lo jodió. Miren, Humberto, es el monitor. Este no se ve así como aquel. No, no lo jodió. No. No, nada. cuando corre parece que se... ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Al primer...